¿Cómo es que es la cosa? Que Petro es el cambio. Y si Petro es el cambio, ¿por qué no ha hecho un carajo desde el cargo donde ha estado siempre viviendo del Estado como una sanguijuela? Igual que su amigo, y no se sabe qué más es, el señor Gustavo Bolívar. Y también el señor Roy y Armando Benedetti. Ah, ellos son el cambio. El cambio son ellos. No me diga, y usted le sigue creyendo a ellos. De verdad, usted estudiante de a pie, usted amado petrista, sectario, que no hace más que adorar a su dios muerto, a su dios podrido, que es Petro. De verdad, usted cree que él se preocupa por usted, cuando siempre ha estado en una posición de privilegio y nunca ha trabajado ni siquiera por un proyecto de ley, ni siquiera lo ha presentado, ni siquiera ha intervenido por los emprendedores, ni siquiera ha intervenido por los estudiantes. No lo hizo antes. ¿Usted cree que lo hacen en la presidencia? Permítame, me río un ratico. De verdad. Gracias. 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 Gracias.